Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal de quién, de quién por favor, del Wanker con G y con Q. Venimos de comentar ese Atlético de Madrid 1-Sevilla 1 por la plataforma de color morado, ya lo sabéis, ¿no? Twitch.tv barra elchiringón. Y estaba por aquí esperando a que la Liga emitiese lo que es la conferencia de prensa de Diego Pablo Simeone, pero estoy viendo que no va a transmitir absolutamente nada. Pero tranquilos, tranquilos, porque tenemos contenido para traer aún así en el día de hoy. Tenemos, por un lado, las palabras de Luis Suárez, sus últimas palabras quizás como jugador rojo y blanco, ya que en el día de hoy, tras finalizar el partido, le han hecho un homenaje, le han hecho como una despedida porque hoy jugaba su último partido en el Wanda Metropolitano. ¿Qué puedo decir yo de Lucho? Me ha hecho muy feliz, muy, muy feliz la temporada pasada. Y esta temporada no ha terminado quizás de la mejor forma para el futbolista uruguayo, pero cabe recordar que se va a ir del Atlético de Madrid como máximo goleador del equipo. Una puta barbaridad lo que está consiguiendo Luis Suárez, eterno nuestro uruguayo. Vamos a ver qué dijo, vamos a ver qué dijo en su homenaje, en el Wanda Metropolitano. A ver qué nos comenta. Buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer a uno por uno de todos los hinchas del Atlético, uno por uno a toda la gente del staff, la gente que trabaja el día a día acá, que es impresionante el cariño que me brindaron desde que llegué, y eso jamás me voy a olvidar. Así que así, uno por uno, totalmente agradecido a los compañeros por abrirme las puertas en un momento complicado. Así que lo que tenía que hacer era intentar devolvérselo dentro de la cancha. Me entregué 200% a un club que me abrió las puertas. Merece una placa, tiro. Se merece una placa en el Paseo de Leyendas. Si es que se merece una placa, macho. Aparte de haber conseguido una liga el año pasado, que lamentablemente no pudimos disfrutarlo con la gente, me llevaré el cariño que me brindan en la calle día a día, porque es impresionante, y eso jamás me voy a olvidar. Tanto yo como mi familia siempre estaremos agradecidos, y allá donde estemos siempre va a haber un hincha más del Atlético, porque lo llevaremos a nuestro corazón. Aupaleti y mucha fuerza. Es el mejor, tío. Es el mejor. Es que es el mejor. ¿Cómo le voy a echar de menos? Es que yo sé que no acabó de la mejor forma esta temporada. Se va a ir como máximo goleador, vuelvo a repetir, que poco se habla. Pero lo voy a echar mucho de menos. Ojalá y hubiésemos podido disfrutar de Luis Suárez mucho más tiempo, de la mejor versión de Luis Suárez. Ojalá hubiese podido venir mucho antes, pero... No ha podido ser, chicos. No ha podido ser. Bueno, visto esto, vamos ahora con esta noticia. Joder, pasamos... Pasamos de... Buah, madre mía, ¿eh? Lo que es este vídeo. Pasamos de lo que va a ser, quizás, la nostalgia, ¿no? Estamos aquí un poquito sentimentales. Pasamos de lo sentimental a ya la rabia barra risa. O sea, yo de verdad que es que pensé que tras el Atlético de Madrid-Real Madrid ya no se iba a hablar más del pasillo. Se habló con el Levante. Decidí no hacer ni puto caso porque dije, joder, para pasillo el que le hizo el equipo, luego en el partido. ¿Sabes? Para pasillo el que le hizo el Levante después. Cosa que me parece bastante extraña porque suele hacer buenos partidos contra el Real Madrid, pero no sé qué pasó aquel día que le cascoseis el Real Madrid. Y ahora el Cádiz también le va a hacer pasillo y no sé qué pelotas ha pasado que Mateo se unió al pasillo. Hostia, es que... Yo de verdad vivimos... Vivimos en una sociedad... Esto es de locos, ¿eh? O sea, es lo que menos me esperaba vivir en el día de hoy. Le va a hacer pasillo todo el mundo, todo el mundo. Bueno, pues cada uno que haga lo que quiera, la verdad, cada uno que haga lo que quiera, pero me ha hecho bastante gracia el hecho de... Mateo se unió al pasillo. Vamos a ver el artículo, a ver si dice algo también así a destacar. A ver... Agradecimiento a Ancelotti, el speaker del Cádiz, tal, vale... Va, ya está, no comenta mucho más. No, no comenta mucho más. Bueno, pues... No sé, muy random, ¿eh? Muy, muy random. Y por último, quiero comentar por encima estas noticias que no pude comentar el día de ayer. El tema de el futuro de Rodrigo de Paul, Lautaro por medio y también el futuro de Boubacar Cámara, quien no sabemos finalmente cuál va a ser su próximo destino. Pero hay una alta probabilidad, hay una alta probabilidad de que sea el Atlético de Madrid. No pude comentarlo ayer, pero lo subí a la red social de Instagram. Este artículo... Y hubo mucha gente que me decía Wanker, esto es humo, esto es humo, es el diario Marca. A ver... Llevamos aquí meses, meses analizando artículos de Medina. Medina, a día de hoy, aunque el artículo sea a través del diario Marca, Medina, a día de hoy, es uno de los periodistas más fiables y, aparte, más cercanos a lo que es el Atlético de Madrid. Que, de hecho, el Atlético de Madrid, cuando sacó aquel comunicado sobre el pasillo, lo sacó a través de Medina, en el diario Marca. No sé, yo entiendo que el diario Sport, el gol digital, tal, sea humo. Pero esto no. Por favor, esto no. No me podéis luego spamear noticias de Calcio Mercato Web, de Fichajes.net, de según qué cuentas, y luego decirme que lo que dice Medina es humo. A ver... Tampoco dice que Rodrigo de Paul se vaya a ir. Simplemente comenta lo que comenté yo en un vídeo hace unas semanas. Rodrigo de Paul, a día de hoy, es intransferible y no se toca de cara a la próxima temporada. Pero, claro, luego dice todo esto es, a día de hoy, la planificación del Atlético de Madrid, salvo que haya un giro de 180 grados. Y es que el Inter estaría bastante interesado y ya ofreció a Joaquín Correa en un posible trueque. Pero por aquí Medina, si vas leyendo el artículo, te da como a entender que a lo mejor si entrase Lautaro en la operación, el Atlético de Madrid podría llegar a aflojar un poquito en cuanto a la situación de Rodrigo de Paul. Y aquí viene la pregunta. Pero antes, te recuerdo que si le das al botón del me gusta, amigo, ayudas muchísimo a que este canal continúe creciendo. Así que, amigo, ya estás tardando en darle. ¿Quieres contribuir a que yo encuentre la fórmula del éxito? Pues ya lo sabes. Dale al botón del me gusta. Dicho esto, la pregunta, la gran pregunta. ¿Tocaríais a Rodrigo de Paul a cambio de poder traer finalmente a Lautaro Martínez? Sí o no. Dicho esto, yo creo sinceramente que las cosas no van por ahí. El Inter lo que quiere con Lautaro Martínez es hacer caja para poder sanear las cuentas. No creo yo que se pueda realizar este movimiento por lo menos así, ofreciendo a Rodrigo de Paul. Es lo mismo, en mi opinión, es lo mismo que pasa con Samuel Lino y Darwin Núñez. El Benfica quiere sacar pasta por Darwin Núñez. El PSG ya dicen que puede pagar la cláusula de rescisión. El United ofrece 80, 90 millones. Son ofertas buenardas para el Benfica. No quiere truques, no quiere jugadores, quiere dinero, igual que el Inter. Entonces, aunque el Atlético de Madrid pueda llegar a aflojar si está Lautaro por medio, no creo que el Inter entre en ese juego. Así que, chicos, yo creo que Rodrigo de Paul continuaría en el Atlético de Madrid de cara a la próxima temporada. Por otro lado, y para finalizar con este artículo de Medina, recta final por Boubacar Cámara. Y es que comenta por aquí que en breve se conocerá el futuro de Boubacar Cámara, el centrocampista deseado para reforzar la medular y de paso la defensa. Los rojiblancos están bien colocados y esperan hacerse con el jugador del Olympique de Marsella. No habla en ningún momento de lo que se ha hablado en los últimos días. Aston Villa, no, no habla absolutamente nada, chicos. Así que, pues puede ser que por fin en las próximas semanas se haga oficial que Boubacar Cámara jugará en el Atlético de Madrid. ¿Os gusta? ¿No os gusta? Por último, por último, intercambio Antoine Griezmann por Álvaro Morata. A ver, habla Antoñito Ruiz. El plan de Gil Marín y Mateo Alemani. El Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona planean un intercambio entre Morata y Antoine Griezmann si la Juventus no ejecuta su opción de compra. El francés dispuesto a bajarse el sueldo para seguir. A ver, me cuadra, me cuadra esta información, me encaja, pero claro, es que la cadena Cope, casualmente, ¿no? La cadena Cope y Antoñito Ruiz hace unos días soltaron que el Atlético de Madrid se planteaba no ejercer el segundo año de cesión de Antoine Griezmann y que ya se lo había comunicado al Fútbol Club Barcelona y Antoine Griezmann. Por ahí me han dicho, hablando yo con amigos, me decían, ¿no? Sus teorías me decían yo creo que esa filtración es para meter presión al Fútbol Club Barcelona y digo, vale, puede ser, también me cuadra, pero al final, no sé tío, no me parece a mí un buen trabajo periodístico el que vayas filtrando para según qué intereses. Si tú dijiste eso hace unos días, ¿qué credibilidad tienes cuando luego sueltas esto? ¿Qué credibilidad tienes? Digo esto para así soltarlo a modo de reflexión, pero yo creo que, no creo que haya un intercambio, pero seguramente lleguen a un acuerdo beneficioso para ambos, tanto el Atlético como el Fútbol Club Barcelona con el tema de Morata y Antoine Griezmann. Morata que quería quedarse en la Juventus, pero él encantado también de fichar por el Fútbol Club Barcelona. Por último, ¿qué opinas tú? ¿qué opinas tú? ¿dónde crees que va a acabar Luis Suárez? ¿crees que acabará llegando Lautaro Martínez aunque no sea a costa de Rodrigo de Pol? ¿crees que acabará llegando? Y por último, Antoine Griezmann Morata. ¿qué pasará? ¿qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Chicos, nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego. ¡Gracias!